Música Muy buenas a todos, desde JamenubisGamerDordon Nos encontramos en un nuevo video de Uncharted 4 Bueno, como sabéis, acabamos el anterior capítulo Estamos en el epílogo de Uncharted Y bueno, no sabemos absolutamente nada de lo que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sonado? Vale, 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 vale Vale, es un perro, es un perro Vale, esto es un cómic Vamos a mirarse luego por aquí Nada, madre mía, chaval Y yo pensaba que mi habitación estaba hecha una mierda Vale, aquí había otra cosa Aquí está la notita Ah, no, es el juego del Crash Bandicoot Vieja escuela Vale ¿Los peces se puede hacer algo? No A ver, veamos que hay en el baño Ahora hay alguien detrás de la cortina y nos mata Tipo película, miedo Vale, aquí no hay nada No sé si le dije antes del capítulo Pero bueno, hay dos opciones de quien sea esta buen chica Que es o la hija o Elena de joven Pero Elena de joven no tendría mucho sentido, yo creo Así que no sé Vamos a ver Aquí hay una nota No A la nevera Vale, el perro está cerca ahora Porque lo he escuchado al lado ¿Dónde está? A ver Estamos sentados en un minuto de café No ocurre Bienvenido Uy, bienvenido, digo Bienvenido, que me sea el mejor expreso que he tomado en mi vida Vale, vale, vale Tu colega Víctor Ah Chum dice que ya la es la vereda con cerveza A ver, vamos a leerlo entero Y ya la es la vereda con cerveza Vale, pues esto básicamente lo que dice es que Se han jubilado estos dos Y nada, esta Tiene pinta de que es la hija de Nathan y de Elena Así que nada Vamos a mirar a ver que hay por aquí Que dice que lleva 12 meses sin fumar Sully Que ha ganado una apuesta a Antes de salir vamos a inspeccionar eso A ver si hay algo por ahí Y bueno Adiós ¿Qué ha hecho? Ah, que ha tirado la manzana Oye, el perro está por aquí cerca y no sé dónde está Ah, que está aquí, vale, vale, vale Quiero comida, vale Pues nada, le damos comida Madre mía, que glotón Ay, venga, no me mires así, de verdad No, no me mires, no Vamos a salir antes de que el perro nos haga más ojitos Y tengamos que darle todo el bote Adiós el perro Madre, estamos en la playa Madre mía Oye, estamos en una de estas islas que son como muy Vale, la carta decía que estaban en La Habana Pero Sully y Sam, no No ellos Vale, el perro ha ido por la izquierda Así que tendremos que ir por la izquierda La música típica de The Uncharted Madre mía, como se lo tienen montado estos, ¿no? No sé dónde se han ido en realidad, el perro, ni... ¿Por aquí a lo mejor? No lo sé Vamos a mirar ¿Se puede abrir esto o saltar o algo? No Pues nada, vamos para allá Vale, mira, están allí, están allí O creo que eso es una cabeza Vale, eso es el perro, me parece Vale, sí, es el perro Y esa casa, pues los vecinos Mola muy buenas Joder, tenemos barco Es que aquí ni ve el chaval No están aquí Vamos a acariciar al perrito ¿Eh? Ahora Ay, qué mona es ella ¿Qué es una hembra? Vale, se han dejado aquí todo, ¿no? Por lo que parece Sí Mira, son tres A ver, ¿qué quieres, hija? Guíame hasta ellos Vaya vaga, Vicky Madre mía Bueno, bueno, vamos a ir para allá A lo mejor esa casa también tiene algo A lo mejor es No sé Vamos a mirar A ver qué hay A lo mejor ahora se puede abrir la puerta esa de antes No sé Vamos a investigar Qué es lo que hay que hacer Vale Vale, está abierto esto De aquí tampoco Imagino que tendré que esperar No En serio Vale, vamos a abrir esto a ver qué hay ¿Qué guardas aquí? Mmm, secretos Busquemos la llave Anda, ¿qué? Mira, esta es Selena, ¿no? Creo que sí A ver, Adventure Life Eh, no Bueno, no sé No pone nada de Elena Pero parece Oh, llaves Se dejó las llaves Se dejó las llaves Mmm ¿Qué dices? Oh Abierto Oh, esa es la cruz de Ivery, ¿no? Es la cruz de Ivery Esa Qué guapo Y eso me Eso, joder Eso también Eso es de los Del tercer juego Que hay que Tenían que meter el anillo dentro Y buscar No sé Qué leches Eso ya no me acuerdo Eh, esto brilla Ostras, esto puede ser Del tercero también Me parece No estoy seguro No me acuerdo A ver, otro cajón Vale, esto es la moneda Que También de este Mira, es la moneda De Ivery Y a lo mejor La piedrecita Esa es la del Del segundo Y este cajón Es del primero O viceversa Vamos a ver Un agujero De bala Dios No me acuerdo De cuándo es esto Tío A ver Se puede coger Algo más Vale Ahí hay una cosa Vale, a parar La pistola Algo más La calavera Está como No sé Es rara, ¿no? ¿Por qué la dejas ahí? Vale, hay un libro Ah, eso es lo de La madre de Nathan Si no recuerdo mal Esto es lo Lo que encontró Nathan En la casa esa De donde estaba La anciana Que falleció Sí, hija Sí Bien Pasamos No me lo voy a leer Todo Porque esto ya Es de Ya lo hemos visto A ver Esto a lo mejor Puede ser ¿Qué pone? Encontré esto En mi antigua cámara Imaginé que te gustaría Tenerla A ver Oh Sí señor Chaval Hostia Se encontraron Mazotesoros Eh, aquí estás Hola Te buscábamos ¿Qué Haces aquí? Ah, os estaba buscando Listo Guay Enseguida voy Uy, esa voz Es que tengo que Coge ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Vale No os enfadéis Eh, he dicho que no os enfadéis Las llaves Le han puesto canitas A Nazan Eh, se nota que le han puesto Un poco vejete ¿Qué has visto? Nada, solo Bueno, esa foto vuestra Con Sully Con muchos tesoros españoles Y una escapita Esto tenía que pasar Será mejor que se lo contemos Aún no está lista ¿Lista para qué? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa boquita? Oh Elena también la Está mayor La han hecho mayor Es mayor que Sam y tú Cuando os metisteis Soy diferente Y lo sabes A ver Si os metisteis en líos chungos No pasa nada Pero ya soy lo bastante mayor Para saberlo, ¿vale? ¿Bastante mayor? ¿Cuántos años tienes? Qué gracioso ¿Mamá? Muy bien Bueno, a ver Para mí Todo empezó Cuando este Hombretón Me llamó Diciéndome Que tenía Un hallazgo histórico Tenía pinta De ser un timador Sí Un timador Guapo No, ni siquiera Nos habíamos visto Pero ya lo sabía Lo sabía Así que Me sueltas Y me financias El viaje Te conseguiré El ataúd De ser Francis Drake Y que conste Que cumplí Mi parte Sí Y también Nos conseguiste Unos piratas Indonesios Oh, venga ya Que ello no fue culpa mía A ver Chicos Parad Me estáis diciendo Que os atacaron Piratas Después de encontrar El ataúd De ser Francis Drake ¿Es eso? Sí Eso Eso es Y una mierda Esa boca Mejor Muy bien Podéis seguir ¿Sabes qué? El sol está alto El barco está listo Y el viento acompaña ¿Quieres conocer la historia? Hagámonos a la mar Vamos Espera ¿Qué pinta tenía Francis Drake ¿Era asqueroso? En realidad No estaba aquí Sí Solo su diario Con un mapa De El Dorado La ciudad Bueno Esa es la leyenda Al final Solo era una estatua Una estatua maldita ¿Me hablas? ¿En serio? Sí ¿En serio? Pero ya llegaremos A eso El mapa Nos construjo A las profundidades Joder Madre mía Tío Qué historias De los primeros Uncharted Madre mía Se finí Pues nada chicos Aquí termina Uncharted 4 Ha sido una grandiosa historia Me ha encantado el juego Y bueno Da pie A acabar la saga Ya de Uncharted Obviamente Ya Yo creo que eso ya se Se sabía Había muchos rumores Y tal Yo pensaba que Al final Nathan iba a morir Sinceramente Pensaba que iba a morir Digo Se cargan a Nathan Y se acabó el juego Pero no Me gusta más esta historia Prefiero que Acabe así Feliz con una familia De tranquis y tal Y bueno chicos Espero que os haya gustado Todo a este juego A mi la verdad es que Ya os digo Me ha encantado Os vuelvo a decir Y nada chicos Si os haces manita arriba Like y suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós Gracias por ver el video